Cuando viajamos, sabemos lo que nos gusta. Nos gusta llegar y capturar la primera foto de bienvenida. Nos encanta poder descubrirnos juntos. Nos gusta abrir nuestro corazón para sentir lo mejor de cada lugar. Amamos la historia y las historias que cuenta la gente al conversar. Nos gusta decirnos te quiero con todo mi corazón. Porque el corazón es el cofre de todos nuestros sentimientos. Y para poder fabricar nuevos sentimientos, viajamos tanto como sea posible. Viajar es amor, pero descubrir juntos lugares como Santa Marta, eso sí es amor.